¡Hey! ¡Muy buenas switcheros! ¡Wow! Increíble esta actualización 4.0.0 de Nintendo Switch. Vamos a ir paso por paso repasando todas las novedades porque la verdad es que no son pocas, aunque aquí todo el mundo habla de la grabación de vídeo y tal, pero hay muchas, muchas otras cosas más. Pero eso sí, si hay algo que sea verdad es que se pueden grabar clips de 30 segundos, ¿vale? En algunos juegos de Nintendo, así que ¿por qué no vamos a probarlo con Zelda Breath of the Wild? ¿Vale? Vámonos para allá. Bueno, pues el tema es que Nintendo está haciendo pruebas, ¿vale? Y ha empezado haciéndolo con sus videojuegos, ¿vale? Sus videojuegos marca, sus videojuegos insignia de Nintendo, ¿vale? Y una cosa que no decían en muchos sitios, ¿vale? Es que Super Mario Odyssey también va a contar con esto, ¿vale? Aquí en las noticias te decían que iban a ser Zelda, que iba a ser Mario, que iba a ser Mario Kart, ¿vale? Que iba a ser El Arms y que van a ser Splatoon 2 de momento. Bueno, a partir del 27 de este mes también os hará Super Mario Odyssey porque os interesa muchísimo que todo el mundo comparta cuantas más cosas mejor, ¿vale? Se pueden compartir en tu cuenta de Facebook y en tu cuenta de Twitter. Y ahora vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a intentar grabar aquí un gameplay así rapidito de unos 30 segundos, ¿vale? ¡Oh! A tomar por saco vamos a intentar hacer una captura de este momento. Bien. Simplemente hay que dejar pulsado un poquito el botoncito y ya está. Video guardado, video guardado, muy bien. Y a la pantalla del título. Vamos a ver esta repetición que está aquí en el álbum, ¿vale? Mira, aquí está, 30 segundos de juego. Pues como podéis ver, podemos ver 30 segundos de juego. Como me estaban matando y me estaban pelando. Si lo hubiera matado, pues lo compartiría, ¿vale? Si no, pues obviamente no lo voy a editar, ¿no? Pero podrías poner editar y publicar. Pues acortar. Entonces puedes decir, no, si quiero que empiece el video aquí y que acabe aquí en este momento, así no se me debe morir tampoco, ¿ves? Y así ves el video. Y está muy bien porque cuando te sale una jugada interesante, una jugada muy chula en Mario Kart o en Splatoon o incluso en ARMS o aquí en Zelda, cualquier cosa que quieras compartir así, plas, de 30 segundos, está genial, está genial. Lo que pasa es que muchos de vosotros no me seguís en Twitter y cuando comparto alguna cosa de estas, pues no lo vais a ver. Pero bueno, que sepáis que yo voy a estar utilizándolo, ¿vale? Con Super Mario Odyssey día tras día, hora tras hora, ¿vale? Así que nada, en principio esto está muy bien porque podríamos guardarlo y tal. Puedes guardar como captura, pues un momento. Esto también está genial. Y como podéis ver aquí abajo te indica que está en la tarjeta microSD, ¿vale? Y puedes editar y publicar y en ese momento que le cliques puedes guardar como captura. Y te guarda una captura. Y ahora lo podemos ver aquí. Y la captura, pues está muy bien, la verdad. Está muy, pero que muy bien. Y podemos filtrar, si os fijáis, por solo vídeos o solo capturas. Así que está muy bien, la verdad. Puedes quitar el filtro y puedes borrar. Pues yo, por ejemplo, en este caso voy a borrar. Ya no tengo ninguna, bueno, pero no está mal, no está mal. También tenemos nuevos iconos de perfil, ¿vale? Hay un montón de iconos nuevos. Que esto, pues siempre es de agradecer, ¿no? Me va muchísimo. Yo me he puesto ya este de Mario, ¿vale? Como podéis ver, tenemos Mario, tenemos a Cappy, tenemos un Gomba de estos, ¿vale? Tenemos aquí a Billy Ballas, si no me equivoco. Esto que aún no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Que es nuevo. Y a Tiranosaurus Rex, ¿vale? Y luego podemos bajar aquí, como podéis ver, pues tenemos un Bokoblin. Tenemos, pues, a los héroes legendarios. Y está muy bien, la verdad. Mola que nos cuiden así y nos pongan iconitos, ¿no? Siempre es de agradecer. También hay una opción, ¿vale? Que se llama compra previa en Nintendo eShop, ¿vale? Lo que pasa es que estoy buscando algún videojuego que lo tenga y no hay ninguno en el que yo lo haya encontrado, ¿vale? Esto, pues, dependerá de las compañías y quien lo quiera poner, pues lo podrá poner, ¿vale? Y básicamente es una opción en la que te permiten comprarte el videojuego en preventa, ¿vale? A través de la eShop, que eso está muy, pero que muy bien. Y que lo que va a hacer es que mientras tú estés durmiendo, si ya lo has comprado y lo liberan para que la gente se lo pueda descargar, tu Nintendo Switch automáticamente se lo empezará a descargar, ¿vale? Y esto es genial. También han actualizado, ¿vale? Los canales de noticias, ¿vale? Si nos vamos aquí en noticias, podemos ver todas estas noticias, pero fijaos, ahora nos indica de qué canal proviene esa noticia, ¿vale? Y eso está muy bien, por ejemplo, Jono and the Celestial Elephants llega pisando fuerte a Nintendo Switch, ¿vale? Y tenemos una N que te está diciendo que viene del canal de noticias de Nintendo, ¿vale? Si entramos, por ejemplo, en este del Goner, que además lo tengo en inglés, no sé por qué, a lo mejor es porque este canal tan solo es en inglés, y viene del canal, como podéis ver, de Goner, ¿vale? Que lo lleva Raw Fury. El tema es que está esto, bueno, está mejorado, y cuando vienes aquí a buscar canales y dejas de seguir a un canal, pues entonces, por ejemplo, si dejáramos de seguir este, pues nos desaparecerían todas las entradas de esto, ¿vale? Además de que está bien porque ellos mismos te van quitando las noticias que tienes abajo del todo, ¿vale? Esto no creo que ocupe mucha memoria, ni creo que haga que la Switch vaya mal ni nada, pero bueno, está bien que vaya limpiándose, ¿no? Porque tampoco vamos a tener aquí todas las noticias desde el día uno que la compramos, ¿no? Pero bueno, está muy bien que se vayan preocupando de ir actualizando todo lo que viene siendo el conjunto de aplicaciones que conforman lo que es este firmware de Nintendo Switch. Y luego, como no, no vamos a entrar en detalles, pero han mejorado cosillas para que funcione más fluido y no tengamos tantos problemas, ¿vale? O sea, que con lo cual, eso está muy bien y siempre es de agradecer, ¿vale? Entiendo que han arreglado un problema, que no lo han dicho, obviamente. Ya lo dije en el vídeo anterior que tenéis aquí, que Nintendo no diría nada sobre esto, ¿vale? Pero estoy seguro de que no nos volverá a pasar porque ya se ha solucionado con esto. Con lo cual, genial, bravo y chapó por Nintendo que van actualizando para que no tengamos problemas como, por ejemplo, que tengamos que reiniciar la Nintendo Switch, como era mi caso, que la reiniciaba una vez al día o dos, según cómo le venía en gana, ¿no? Y ahora, pues ya no me está pasando desde que tengo esta versión, con lo cual, lo han solucionado. Pero, switcheros, que hay mucho, pero mucho más. O sea, ahora mismo vais a flipar. ¿Veis esto? Son unos SteelSeries, ¿vale? Que me compré hace mucho tiempo, ¿vale? Vienen con su micro y tal. Y fijaos un momento, esto es USB, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre si enchufo esto en el dock. ¿Lo habéis visto? ¿Veis lo que hay arriba en la pantalla? Y si os fijáis, aquí podemos modificar también el audio. Es increíble. O sea, ahora ya podemos empezar a utilizar nuestros cascos USB. O sea, es totalmente increíble. O sea, Nintendo se lo está currando un montón. Obviamente, ahora me diréis, pero ¿cómo voy a conectarlo cuando la tengo modo por David? No puedes. Eso es así, no puedes hacerlo. No puedes porque no tienes físicamente donde conectar un USB. A lo mejor en un futuro sacan algún que otro accesorio para poder hacerlo, pero de momento no lo hay. Pero bueno, estoy súper contento de poder conectar así los auriculares porque entiendo que de esta forma el micrófono también se podrá utilizar en un futuro. Ah, todo se andará tranquilos, no queramos correr, ¿vale? Tranquilos, todo se andará y todo llegará. Y una última cosa, switcheros, que es muy, muy interesante. También podemos actualizar los mandos, o sea, el firmware del mando, o sea, fijaos. Acabo de enchufar todos mis mandos, ¿vale? Los que están enchufados y acoplados a la consola, el mando pro. Y los dos se acabo de poner ahora, ¿vale? Inalámbricamente para que estén aquí. Nos vamos a ir abajo del todo donde dice mandos y sensores y nos vamos a ir a actualizar los mandos. Actualiza los mandos con los que está sinfronizada la consola. Curioso, ¿no? Mira, actualizando el mando, espera unos instantes. Es este, está actualizando este. ¿Qué llevará esta actualización? No lo sé, no lo sé. Quizás arregle problemas de los que mucha gente se está quejando. Incluso muchos suscriptores os estáis quejando de, tengo que llevar el mando porque no funciona bien. A lo mejor ahora mismo podríais estar solucionando estos problemas con esta actualización. Ha finalizado la actualización. Como veis, no hay actualización del mando pro. Pero bueno, está muy bien. Oye, yo espero que ahora me funcionen muchísimo mejor estos Joy-Con. Y para terminar con este vídeo, me gustaría contar una cosa muy, pero que muy interesante. Y aprovechando todas estas noticias, todas estas avalanchas de noticias. Y yo ya sabéis que os lo traigo todo en un vídeo, ¿vale? Para no aburriros demasiado con demasiados vídeos. Y os centralizo la información, ¿vale? Para que os quede, pues, oye, que aquí en un momentito vais el vídeo del Tito Switchman. Y enseguida tenéis toda la información al momento, ¿vale? Eso es lo que a mí me gusta, pues poder transmitiros todo esto, ¿no? El tema es que en una entrevista a Kotaku, ¿vale? Nintendo les ha dicho que tienen pensado ampliar el tiempo de grabación de vídeo, ¿vale? Yo también os voy a decir una cosa. Esta captura de vídeo que hemos visto antes no se ve con una demasiada calidad, ¿vale? Está bien para grabar un vídeo de lo que te acaba de pasar y tal. Y, pues, compartirlo con tus amigos en Facebook y en Twitter, ¿vale? Yo voy a compartir en Twitter. No en Facebook, ¿vale? Pero la cosa es que quieren ampliarlo para poder grabar más de 30 segundos. El tema es que les molaría, ¿vale? Empezar con un minuto, ¿vale? Que serían 60 segundos. Y a partir de ahí, pues, poder empezar a subir el tiempo. Que según indican, pues, serían de 3 minutos y de 5. Y la cosa es que al parecer Nintendo tiene que hacer una actualización para cada vídeojuego para poder grabar, ¿no? Así que lo que se comenta aquí es que tal vez Nintendo deba hacer una nueva actualización en la que pueda permitir que todos los vídeojuegos puedan grabar sin necesidad de tener que actualizar juego por juego, ¿vale? Que la verdad es que esto, pues, es un poquito... Hombre, yo creo que se les ha echado el tiempo encima que lo querían para el Super Mario Odyssey. Y ya que estaban, pues, lo metían para sus videojuegos. Pero que en un futuro lo ideal es que se puedan grabar todos los videojuegos, ¿vale? Que es como les interesaría hacerlo, al principio con 30 segundos. Y a partir de ahí, ya, pues, un minuto, 3 y 5. Pero bueno, recordad que todo esto es un rumor, ¿vale? Es una revista de Reino Unido que ha hablado con dos fuentes de Nintendo. Y claro, todo esto, pues, queda un poco en el aire. Pero, hombre, a mí me gustaría, la verdad, y creo que tiene mucho sentido que hicieran algo así. Ahora bien, ¿cuándo llegará esto? Pues, viendo lo que ha tardado, que han sido unos 7 u 8 meses en llegar la grabación de 30 segundos. Yo creo que va a tardar bastante, bastante más en llegar. Que todos puedan grabar y después que puedan grabar más de ese tiempo. Así que nada, switcheros. Si os ha gustado este video, sobre todo, por favor, y si os ha parecido útil, que me dejéis un buen like, ¿vale? Pues es la única forma de que yo vea rápidamente si el video ha molado o no. Esto es así. No hay más. Por otro lado, me podéis dejar en los comentarios qué es lo que vosotros opináis al respecto de esta actualización. Qué es lo que os hubiera gustado que se actualizara. Y qué os ha parecido, pues, más morón. Sin más, pues yo me despido y nos vemos aquí, en el canal, en cualquier otro video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!